Hola, soy Pablo Fernández y estoy aquí para presentarte el curso de manejo de estado con clases y hooks en RIAD. Soy ingeniero informático y actualmente estoy trabajando en Idealista como Frontend Lead Developer y voy a ser tu profesor a lo largo de este curso. Vamos a ver una visión general de los conceptos que aprenderás a grosso modo en este curso y luego veremos un índice de las secciones generales y lo que vamos a ir viendo. También te comentaré un poco cuáles serían los requisitos ideales para poder comenzar este curso, aunque son opcionales. Realmente desde cualquier nivel se podría empezar, pero sí que hay unos conceptos muy básicos de RIAD que no vamos a tratar en el curso porque es un curso más de profundización. En este curso empezaremos conociendo cuál es la diferencia entre un componente funcional y un componente de clase, que a veces no está tan clara la diferencia. No solamente es una cuestión meramente estética, sino que hay unas implicaciones prácticas que hay que tener en cuenta cuando decidimos utilizar uno u otro. Aprenderemos también y veremos por qué cuando hablemos de RIAD y en JavaScript es más interesante un enfoque de composición que un enfoque de herencia tradicional. Iremos viendo por qué y por qué realmente hablar de herencia en JavaScript no tiene mucho sentido. Aprenderemos a usar setState con todo lo que eso conlleva. SetState utilizado en su forma más simple recibe un objeto y produce una actualización de estado en RIAD. Pero cuándo podemos hacer esa actualización, cuándo es mejor hacerla, qué pasa si llamamos a setState varias veces, es asíncrono, es síncrono. Todo eso lo estaremos comentando a lo largo del curso. Aprenderemos también a cómo refactorizar un componente de clases o un componente funcional, porque es muy común, como el tema de Hooks ha sido introducido muy recientemente en las últimas versiones de RIAD, es muy común que la mayoría de aplicaciones que estén actualmente hechas en RIAD estén con este enfoque de clases. Y se plantee en algún momento el hacer esa migración. ¿Qué hay que tener en cuenta para hacer esa migración? Y cuando se quieren pagar el precio de lo que perdemos cuando quitamos una clase y metemos un componente funcional, y cuando no se quiere pagar ese precio. Entonces, la idea es que conozcas realmente cuáles son cada uno de los pros y los contras de cada enfoque, y puedas elegir tirar por uno o por otro. Veremos también los Hooks, cuando hablemos de componentes funcionales, veremos UseState y UseEffect, que son los dos principales para manejar el estado en RIAD. Veremos lo que es un SideEffect, al final UseEffect, ¿por qué Effect? ¿Qué es realmente un Effect o un SideEffect? Veremos un poco y profundizaremos en este Hook. Veremos también las dependencias, que es un tema que suele dar bastantes problemas si no se entiende bien. Entonces, bueno, iremos muy paso a paso entendiendo cada uno de los conceptos. Veremos también cómo persistir estado, o utilizando el Hook UseRef, ¿vale? Cómo poder, ¿vale? Si podemos acceder a estado anterior, ¿vale? Para, oye, pues quiero, sé cuál es el estado actual, pero quiero también saber cuál era el estado en el render anterior. Bueno, pues todo eso también lo iremos viendo. Y también veremos cómo crear Custom Hooks, ¿no? O Hooks personalizados, que al final es una forma muy útil de abstraer código y de reutilizar funcionalidad. Y veremos también cómo el enfoque de composición cobra mucho sentido cuando hablamos de Hooks. Los requisitos, como he comentado brevemente un poco antes, lo idóneo sería tener un buen manejo con RIAD y entender los conceptos básicos. No vamos a explicar qué es JSX, no vamos a explicar cómo se realizó un componente, vamos a ir muy enfocado a la gestión del estado. Entonces, iremos comentando efectivamente cómo gestionar el estado y todo lo que eso conlleva, pero no profundizaremos ni comentaremos muchos detalles básicos. Entonces, es interesante que antes hayas tenido un poco de manejo con RIAD y haber hecho aplicación, ¿vale? Ya sea trabajando en una aplicación o haber hecho algún proyecto personal con RIAD. El índice, un poco en general, para que conozcas las secciones que vamos a ver, ¿vale? Esto es muy a grosso modo, pero por comentártelas un poco por encima, sería, empezaremos viendo los tipos de estado, que básicamente cuando... ¿Qué entendemos por estado realmente? La palabra estado lleva cobrando mucho sentido en la programación fronte en estos últimos años, pero ¿qué entendemos realmente por estado? Porque en una aplicación hay muchos tipos de estado. Entonces, veremos qué es estado, qué tipos de estado hay y cuáles son los que RIAD entra para gestionar. Veremos clases o componentes funcionales, ¿vale? La diferencia un poco entre ellos, pros y contras, ¿vale? ¿Cuál es el enfoque en base a mi experiencia y mi recomendación para tirar cuando estamos hablando de RIAD? Dependiendo un poco también de las versiones que podamos utilizar o la versión que no podamos utilizar, pues bueno, tirar por un camino u otro. Y dentro también un poco de este mismo esquema de componentes funcionales o clases, veremos también composición o herencia. Es decir, es más interesante tener un enfoque de herencia, herencia, ya hablaremos de la herencia y cómo es esa herencia en Javascript, o de composición, ¿vale? Veremos si es más interesante este enfoque de composición que de herencia o viceversa. Y luego ya empezarían las dos secciones, que realmente es interesante, donde profundizaremos en lo que es el estado en RIAD. Veremos el API, haremos muchos ejemplos, sobre gestionar el estado con clases y gestionar el estado con hooks en componentes funcionales. Los tres primeros apartados son más teóricos, ¿vale? Porque hay que sembrar unas pequeñas bases. Y las dos últimas, pues son mucho más prácticas, porque es donde veremos los ejemplos y aplicaremos un poco todo lo que vamos a ir viendo. Hasta aquí este vídeo sobre RIAD, espero que te haya gustado. Si quieres seguir aprendiendo más sobre esta tecnología, haz clic en el botón y accede al curso en Open Webinars.